Amigos de Boxeo de Nocao de Informe, estamos aquí con Giovanni Estrajo. Giovanni, pues el día de hoy se presenta una oportunidad más para presentarte en un cuadrilátero aquí en Gómez Palacio. Sí, estamos muy contentos por otra vez volver al cuadrilátero después de haber ganado el 3 de marzo en Pantitlán, ahí en la Ciudad de México y pues contentos, la verdad estoy muy motivado y sobre todo por estar en otra nueva división, que cae la Super Pluma, 59 kilos y pues la verdad me siento muy contento por esto. Esta división de los Super Pluma pues es una de las que actualmente en México pues está bien disputada, tenemos ahí a grandes boxeadores, puede ser Miguel Alcán Berchelle en pluma, grandes boxeadores, una tela larga donde cortar, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te ves tú en esta división? Claro, sabemos que hay buenos peleadores en esta división y pues de hecho actualmente estamos peleando en ligero y tuve buenas oportunidades también, ahorita queremos buscar las clasificaciones mundiales en esa división, estamos bien rankeados y pues estamos buscando la manera de colocarnos ahí en los primeros 10 del país y buscar algo bueno en esa división, ahora estamos bien colocados también en las clasificaciones mundiales y vamos a buscar buenas oportunidades en esta división. Clasificado en las listas mundiales, ¿sabes de qué organismos y en qué número estás? Muy, muy bien, no, pero parece que estoy en los primeros 100, pero sí, en los primeros 100 y estamos buscando clasificarnos más todavía, pero ahorita por lo menos estar ahí es para nosotros importante, ¿no? Yo creo que es algo que nos obliga a trabajar mucho más para estar buscando una buena oportunidad en esa división, sobre todo tanto como aquí en el país y fuera de él. ¿Cómo llegas físico y mentalmente preparado para este compromiso que tienes el día de hoy? Ah, pues sobre todo muy contento, ¿no? Estoy muy motivado, yo creo que tengo dos motorcitos muy grandes que son mis hijas y pues eso es lo que me impulsa, ¿no? Mi familia y de antemano pues sabemos que es una pelea dura, vamos a 10 rounds en esta nueva categoría, vamos como costelares, aún tengo un buen rival de Monterrey y Nuevo León, Carlos Ramírez se llama el muchacho, trae un buen récord también, es de 16 peleas, 17 parece, y pues la verdad yo sé que él tampoco viene a pasear acá y pues nosotros menos, ¿no? Nosotros venimos buscando o conquistar un poco más esta nueva división y pues vamos a echarle los kilos para que él sea. ¿Qué harás para que te lleves esta noche y no dejes nada en decisión de los jueces? ¿Cómo vas a enfrentar este encuentro? Pues yo siempre he dicho, yo soy de las personas que me gusta dar el espectáculo al público, yo creo que ellos van a pagar un buen boleto para ver un espectáculo y pues eso es lo que van a ver, van a ver un show grande y pues nosotros siempre nos hemos distinguido por pelear para enfrente y pues yo creo que eso va a ser el ritmo de pelea, que es lo que va a imponer la pelea. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de empezar desde el principio a atacar, atacar, para que pues no dejemos nada ahora sí a favor de los jueces. Yo sé que mi rival también se preparó muy bien, pero pues yo tengo una preparación de dos meses y medio, yo creo que eso va a hacer mucha diferencia. He hecho una preparación con mis entrenadores, Ismael Villarroel y Valder Vinti, yo creo que ellos hicieron un buen trabajo también y pues nosotros pusimos también esa parte, el hacerles caso y cuando uno es disciplinado y hace caso, las cosas salen bien. Pues perfecto, pues te deseamos mucho éxito en este compromiso que tienes y muy amable y muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, un saludo a Lucía Don Cari Informa. Gracias.